Lo más bonito que se hable es de la hinchada, la copa hinchada ya me cansó a mí. Que la barra, que muy lindo. ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó menos? Yo quiero ver fútbol, yo quiero ver dos equipos matándose y jugando lindo. No quiero que el camarógrafo esté distraído mirando los fuegos o mirando el canto de la barra. Tiene que centrarse en el campo de juego. Esa es la deuda que tiene el clásico cruceño últimamente. Necesitamos un judo vistoso, un judo lindo, de goles. Que eso es lo que los últimos partidos hemos visto privados. Tico Sports.